Bueno, seguimos acá en la quintoagésima cuarta fiesta nacional del Dorado que poco a poco va llegando a su fin y estamos con los flamantes campeones y que obtuvieron, perdón, esta gran Copa Challenger son de Jujuy los muchachos por favor quiero saber tu nombre y decinos de dónde son Somos de Jujuy, mi nombre es Néstor Varela y la verdad que muy contento de participar nuevamente en esta fiesta ¿Tuviste alguna captura de las que sacaron? Dos Muy bien Él tuvo mucho que ver Todos tuvimos que ver, esto es un equipo trabajamos para eso y la verdad que la pasamos bien Voy a pasar ahora, permiso, permiso Quiero que te presente tu nombre Pablo Fernández, también de Jujuy Pablo, ¿tuviste alguna de las capturas? Sí, dos de las capturas Ah, qué bien Todo bien, eh Quiero saber tu nombre Carlos Laredo ¿Cómo te fue, Carlos? ¿Tus compañeros? Bueno, pude colaborar con un doradito de 90 centímetros Bueno Modesto Modesto Al margen de todo Quiero saber, a ver, quién de los tres me cuenta Las sensaciones como pescador está participando Aquí en la fiesta nacional del dorado Y yo nunca había participado el primer año Mis compañeros siempre Y la verdad que en la forma que sacamos las dos últimas piezas Fue muy emotiva y nunca se dio, digamos, nos dijo el guía Que fue enganchar los dos dorados a las 4 menos 5 de la tarde Un doblete Es clave 82 centímetros y el 90 que soca a mi amigo Era un solo despiola en la lancha No sabíamos qué hacer Una alegría que no te la puedo describir Realmente muy, pero muy emocionante Chicos, me imagino que van a seguir viniendo a Paso de la Patria ¿Cómo es? Bien enseguido, ¿no? Sí Hace muchos años que venimos Gracias a Carlos que nos trajo allá por el año 2000 Por primera vez Y el mentor del grupo De traernos a toda la gente de Jujuy Le mando un gran abrazo Un aprecio eterno que le tengo Y como te digo A todos nos trajo él por primera vez Y vamos a seguir viniendo Carlos Te trajiste dos pesos pesados entonces Oye, lo mejorcito que tenemos por el norte No, la verdad que un placer enorme Muchos años venimos participando Y es la primera vez que podemos tener la posibilidad De estar en el podio Y la verdad que no se compara con nada Chicos, buen viaje de retorno Que en Jujuy lo reciban como verdaderos campeones Que significa estar aquí Y nada más y nada menos Salieron campeones en las fiestas más antiguas De pesca deportiva del país Así que vale la pena esa alegría Y ser parte de la historia Felicitaciones Muchas gracias Muchísimas gracias Muy amables Muchísimas gracias